...poco más de 8.000 personas, una ruina estas fechas a mitad de semana. El golazo de Galdame, insinuó Mazla y remató Galdame. Uno que quedó fuera del viaje, por sobre la presencia de Caro, el guardapalo. Empieza el segundo tiempo, dos goles en tres minutos, ahí está un fuera de serie. El centro de Cristian Montesinos, lo mejor de la cancha. Y el cabezazo, el empalme preciso de Ramón Tapia. Dos minutos duró la ventaja Lila, que anoche vistió de blanco. Se va a Castañeda, centro atrás, Barrera por fin. Se pensó que con eso Barrera levantaba sus bonos, no es así. Los reemplazaron. Es la baja general de los seleccionados que esperamos sea momentánea. Ahí va Montesinos otra vez, miren el centro que hace. Hacia atrás, bajo. Y deja a Guevara, otro ex de la U, en situación de rematar hacia una esquina. Y quedan dos a dos que sería el marcador definitivo. Pero hubo más. El penal, el penal de Roberto Rojas, que a la pocha fue el mejor jugador de la U. Que no se hable de la ausencia de Vargas. Sirve Montesinos, su único error. Muy potente, pero mérito del arquero, sin lugar a dudas. Vea esto en los descuentos de media vuelta, al estilo europeo. Casi, casi entra. Y la pregunta es esa.